Es que en el Oderem era como, no puedes usar tus habilidades hasta que yo lo ordene. Pero bueno, volvemos a esta zona. Voy a ir por aquí arriba. ¡Ay, señor! ¿Qué es esto? Que se vaya, que se vaya. Está difícil por ahí, la verdad. Y esto también. Claro, yo creo que es que me tienen que dar algo. Se va por planeta o un mapa para todo el juego. Es un planeta que tiene diferentes zonas. Mira, esto es una zona. Es solo esto, es una zona. Mira, y todo lo azul y morado y tal, y gris, es no explorado. Todo lo que está ya hecho, es porque lo he explorado. Pero esto, está así no explorado. O sea, es puto enorme. Esto solo es una zona. Hay un montón de zonas. Y esto no lo voy a poder mover. ¿Y aquí? Nada. Cada vez que aparece Emi, recuerdo el miedo que da Barsa. No te veía. Estaba oculto. Ahí he estado. Va a bajar la lava, ¿verdad? Magnífico. Yo escucho música en mi tralipio en la casa. Fíjate, yo escucho a Picar jugar al metro y me encanta. Ánimo limpiando. No hay ningún modo humano de ir. Por abajo. ¿Y cómo voy por abajo? Por arriba, tío. O por aquí, más bien. O por abajo. Joder. Vale, bueno, yo voy a avanzar. Aquí hay otro tanque de energía. ¿Y por qué son diferentes? ¿Y por qué? Me va a pillar. Va a bajar por ahí. Lo sabía. Yo lo sabía. No, has visto un espejismo, rabo. No me has visto a mí. Que se vaya, que se vaya. Ahora tendría que ir por aquí, aquí y por ahí. Aquí, aquí, aquí era. Qué perro. Para ir al semi es muy difícil. Sí, solo me ha salido uno. De todo. Hostia, ¿estoy otra vez aquí? Me pilla, me pilla, me pilla. Me pilla de pleno. Vamos. Voy a volver por aquí. Voy a volver por ahí. Sala de guardado. Es que creo que por aquí no podía ir. No, sí, sí. Lo que quiero hacer es subir para arriba. Claro, yo por aquí no podía ir por algo. No me acuerdo el qué. Vale. Vale, estoy yendo justo donde hay un tanque de energía, lo cual me llena de satisfacción. Venga, Marina. No es tan difícil. Oh my. Módulo de energía. Reúne cuatro para aumentar la capacidad. What? Pero que es andés. ¿Te está gustando? Me está flipando. No, por aquí he ido. Me viene genial. Y ya puedo ir a por ese tanque. No sé dónde estaba. Estaba yendo por ahí arriba. Ok, perfecto. Pues ya puedo ir. Ya puedo pasar. Y ahora era por ahí. Soy feliz. Por ahí puedo entrar. ¿Qué habrá? Mira. Recarga. Tengo los recursos al máximo. Me extraña que aquí no haya nada. Mira. ¡Olé! Hemos hecho ya tres combustibles térmicos. Vamos. ¿Y si hago? No, tiene que ser un rayo que sea los tres a la vez. Con misiles es un poco más fácil. Que no puedo. Sería para volver. ¡Eh! Aquí hay una zona iluminada. Fijaos. Hmm. Eso es que hay un objeto. No puedes hacer nada. Ya te lo digo yo. ¿Por qué? Vamos a probar. Vamos. Yo quiero saber primero dónde está oculto. Vale. Creo que está ahí. Vale. Efectivamente no podemos hacer nada. Esto es para volver. Y esto nos lleva a una nueva zona. Que no es zona Emi. Y por suerte la zona Emi está aquí. Sin spoilers. Se penaliza con Bam para siempre. De hecho me lo ha dicho. Me ha dicho que vaya. Espérate. Voy a explorar lo que hay aquí. Sí. Pues vamos. Me ha dicho que me vaya para arriba. Así que. Yo le hago caso a los J. La nave, tío. Que es la nave del Fusion. Vale. ¿Quiere sí? Sí. Oh, qué chulo. Cada ascenso es diferente. ¿Qué te pareció lo de este Adam? Genial. Pero la voz es súper robótica, ¿eh? Mi cam tapa el mapa. Pero bueno, tampoco... Si no veis el mapa, tampoco nos vamos a morir. Ok. Pues estamos en Dairon. Vamos a ver. ¿Qué nos encontramos por acá? ¡Ay, Dios! Me ha dado hasta tanto miedo que ni he hecho el parry. Ya más de un año. Muchas gracias. No. Eso es con las bombas. Tiene pinta. Coño. Ven, ven. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No tenía buena pinta, la verdad. Me imagino que no. No puedo ir. Recarga, recarga. No, por aquí no se puede. Hay que seguir. Están bonitas. Sí, las animaciones de carga son espectaculares. No se puede. ¡Ay, pero por Dios santo! ¡Ay, que me persigue! Madre mía. ¡Qué barbaridad! ¡Guau! ¡Vale! Me han dado un montón, tío. ¡Joder! Hay tantas cosas. ¡No puedo! Ahora sí. ¿Qué es esto? Como no hay luz, no puedo hacer nada. Intuyo. ¿Qué es eso? ¿Lo habéis visto? ¡La puerta de detrás! Mirad la puerta. Estoy comido, chat. Abráceme. Marina, los carrí a tiempo, por favor. Hay algo por ahí, tío. Aquí vamos a activar la luz y el coso ese se va a despertar. Remasterán directo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pueden abrir los bloques. ¡Yes! Menos más. ¿Cajas de rayos ancho? Sí, 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 sí. ¡Olé! Con esto, los enemigos. Guapísimo, 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 guapísimo. La cantidad de sitios a los que podemos acceder ahora. A ver si hay algún sitio que tiene que haberlo. Aquí. ¡Ay! Ha venido por mí. Madre mía. Zona de mí, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Perdona? ¿Tiene súper velocidad o qué? Creo que hasta sí bastante... Por favor. Esa zona ya la tengo abierta. Esa no la tengo. Voy a volver. Ha sido muy cinemático este Metroid. No, es genial. Ya sabemos quién te da la súper velocidad. Es que vamos. No, está ahí, está ahí, tío. El cabrón. Está ahí. No sé qué hacer. Es que tengo que ir por ahí. ¿Por qué no puedo pasar? Eso es con velocidad. Vamos, estoy segura. Ahora, ¿qué tengo para abrir? ¿Esto qué es? Si acerco, ¿puedo verlo? Bloque de trampa. Usada. Y aquí... Ah, mira. Rayo. Puedo abrir por aquí. Pero no sé si... Porque por aquí no se ve que puedo ir a ningún lado. Eh, barrera de rayo ancho por ahí. Por ahí hay que ir. Necesito recuperar. Gracias. Aquí hay uno. Vea. Pero como soy tan puto, tío. Me encantaría poder hacer un buen parry. Procura disparar a los emics si te persiguen los aturdidas y se quedarán quietos por un rato. Ya, tienes razón. Eso no lo hago. Y debería de hacerlo. No. Porque no son con eso exactamente. Esto es un directo. Me pongo la pausa cada rato. No puedo ir a esta puerta. De rayo. Realmente. O al menos no veo modo humano de ahí. O no. Yo creo que esto no. Yo creo que esto está cerrado. Si es que falta en habilidad es muy posible que tenga que volver, sí. Voy a intentar ir por aquí. Pero yo creo que voy a tener que volver. Voy a ir por aquí. Voy a ver aquí. Pero que yo creo que no puedo. Está muy cerca, tío. Sí, se ha ido. No. Tenemos que irnos. Está hecho para que te vayas. Ha tomado mucho viento. Por favor, dame. La verdad. Regresamos a Qataris. Porque en la zona de abajo ya podemos ir a un sitio. Así que esto es pantalla de carga, ¿eh? Buenísima. Buena arda, entonces. Espérate. ¿Dónde está el ascenso? Aquí. Aquí quiero ir. ¿Lo conseguiré? No sé por dónde ir. Porque... Porque... Que yo sepa... ¡Oh! No la había visto. Ah, mira, 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 mira. Mira. Ahora cenando como cerraré. ¿Cómo lo he hecho? Digno de estudio. Vete, vete. Se me va a acabar, tío. Picarle, veo. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Aquí hay dos rayos, ¿eh? Aquí no es tan fácil. Ay, ay. 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 Se nota que te gustó, me encanta El calabacín es de mis verduras favoritas Y en cremita sabe muy bien, es que está riquísimo ¡Ay! ¡Guau, guau! ¡Ajté atrapa! ¡Ajté atrapa! ¡Ajté atrapa! Se regenera, tío ¿Por dónde viene? Vale Es que hay que ser demasiado preciso, tío Tres, tenemos tres Clap, clap 10 de 10 Morphus V Al fin Pulsa ZL O bien es que se agache Para transformarse en una esfera O bien es que se agache Modo morpura pulsa B Para saltar Cuando estamos Si hay cerca de algún pasaje estrecho Si se muestra agarrada al saliente Espera ¿Puedo hacer? Vale, ok Como siempre Aleluya Que bien Que bien, que bien Que bien Pues tengo muchas cosas por aquí Que puedo coger, tío En realidad ya con la morfo esfera Puedo coger un montón de cosas Mira Ole Por aquí Sí Tengo que volver a agarrar las pendejadas del principio ¿No? El salto No hace falta O sea, es tan difícil Podría hacer el salto Yo creo que sí Dime que sí Venga Yo creo que sí Está hecho para que no ¿Verdad? No No, no se puede Esto no lo hemos cogido Bueno No hemos tijado La de Dios Yo me quiero hacer 100% Esto no se puede Tengo, necesito el traje Esto me lo he dejado ¿Alguna zona que brille? Ajá Tú brillas Pero igualmente voy a ir por aquí Ay, era al revés ¿Kraid? ¿Es tú? Ese monstruo ha sido Kraid A mí no me engañan ¿Qué es esto? Oh No se sabe Oh, oh No Kraid te daba en el Super Metroid El traje El varia Me lo va a dar ¿Verdad? Me lo va a dar Yo lo sé Vale, ahora puedo ir por aquí Esto es gozada Tanque de misiles Plus sostenido La capacidad máxima Ha aumentado en 10 Oh Ostras Que me he conseguido Me he conseguido 10 Vale, esto es teletransporte Eh No Quiero cargarme A Kraid Sala de guarda Eh No puedo entrar Ah, que esto es una sala Para guardar Y punto Claro Kraid está para abajo O Kraid o otra cosa Tío, ¿en serio? Pues nada Tendré que teletransportarme Para eso está Para eso está Para que te teletransporte Mira lo que yo creía Que era la morfosfera El boss Por desgracia No es aquí Tío, no puedo Dejarte jugar Ayuda Estoy oliendo al boss Que va, que va Ese se va con el traje Claro que puedo Te damos la bienvenida A la sala de chat Estamos tontos ¿Qué dice? Twitch está un poco para atrás Está atrapado Había muchas puertas aquí Empezando por aquí Aquí había una zona ¿Dónde era? Para usar Los tres rayos Que ya no la veo No sé por qué No se sabe Vamos a explorar Claro, era aquí Gracias Aquí Rayo ancho Pero había otra zona Por aquí Con el rayo ancho Bien Yo creo que aquí Se va a otra zona Esto es con super Vamos Es que ni lo intento Ya Vale Ostras Vale, vale, vale Ah, no entiendo Tengo que salir de aquí Bien rápido Vale, vale Vale Madre mía La que se ha liado en un momento Guau Por ahí no puedo, ¿verdad? Sí, hay fuego Madre mía ¿Qué es esto? El traje Bien Qué guapa estás Me ha recordado a Lori, guau Estás muy guapa, Samus Reduce el daño sufrido a causa de los ataques enemigos Y protege a Samus del calor extremo Pero nada de las temperaturas muy bajas Ni de la lava Por otra parte, aumenta ligeramente el daño Que causan los golpes en carrera ¡Hala! Cuidado, nos traen clones Estaba intentando la Yakuza, ¿verdad? Es que, macho Quiero esto Pierdo vida, pero me da igual Bienvenidos Hola, hola, hola a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Uf, aquí han pasado cosas, ¿eh? Vale, era lo mismo Venid para acá, pero de un modo más difícil No, porque... Vale ¿Crees que saldrá Ridley? ¿Eh? A ver Sale Kraid Pero a Ridley ya se le partió la madre Así que no sé Ah, tengo que teletransportarme obligatoriamente, mira No me dejan ¡Qué perro! Pues nada, vámonos a Katari ¡Ostras, Kraid! ¡Kraid! Venga, hago Kraid Y lo dejo por aquí Es que me hace mucha ilusión pasarme a Kraid Bueno, a ver No sé si Kraid estará muy lejos Se le escucha rugir Porque creo que es él, pero... Eh, aquí había una sala de guardar Vamos a guardar por si acaso Espérate Que no tengo... Sí, pero la vida, ¿no? Solo de munición Sigue rugiendo, ¿eh? No sé si acaso ¿Eh? No sé si acaso Hay una sala de guardar Busca muy épica Espera ¿Y eso? No será nada Wow, se viene Me va a matar Está enganchado Oh, qué épico, tío No, tiene que ser con la boca abierta No, tiene que ser con la boca abierta Es como un juego del Super Metroid, ¿eh? Wow No, tiene que ser con la boca abierta Dime que se suelta Está panzón el cráneo No, tiene que ser con la boca abierta Bueno, vamos a ver No, tiene que ser con la boca abierta Estaba fatal de vida Wow, 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 wow Se rompe, es imposible Ok No, 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 me mata, me mata, me mata Sea uno de vida Qué hijo de puta Mierda No, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder No 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 voy a poder Dime que ha muerto ya por el amor Señor cristo Gracias sis bro Qué temprano, no, sí señor crano Es que me voy por la noche A cena afuera He pasado calor Mucho calor Necesito agua Ahora mismo Felicidades, gracias, gracias